La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Latina de Costa Rica es la que ofrece más variedad de carreras en el área de Ingeniería y Arquitectura en el país desde el ámbito privado. En ella se imparten las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Telemática, a su vez, Arquitectura y Diseño y Decoración de Interiores. Además, la Universidad Latina es la única universidad en Costa Rica que imparte la carrera de Electromedicina, la cual consiste en el aprendizaje del manejo de los equipos médicos que se utilizan en los hospitales. La Universidad Latina cuenta con la carrera de Ingeniería Industrial y es la única universidad privada que cuenta con la acreditación del sello de calidad SINAES para esta carrera, además del reconocimiento internacional otorgado por RIACES. La Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación de Educación Superior. Ana Patricia Ramírez Vargas, Decana de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías de la Información de la Universidad Latina de Costa Rica. La carrera se expuso a ser evaluada por pares internacionales. Vinieron expertos a nivel internacional que escogen SINAES y certificaron la calidad de la carrera. Tenemos un plan de estudios que abarca todas las áreas del conocimiento que requiere un ingeniero industrial. Tenemos laboratorios especializados. Nuestro enfoque de educación en el área de Ingeniería Industrial es práctico. Por otro lado, la Ingeniería Civil es una carrera que cuenta con siete laboratorios especializados en todas sus áreas de desarrollo, lo que genera líderes graduados con muchos mejores conocimientos prácticos y técnicos para su desempeño profesional. Acorde a la demanda laboral de este país, la Universidad Latina ofrece Ingeniería de Sistemas, una carrera con alta empleabilidad. La Universidad Latina se ha esmerado por acreditar esta carrera con el sello de calidad SINAES, con el fin de formar profesionales con altos estándares de calidad para su desempeño laboral. Como parte de pertenecer a la Red Internacional de Universidades LORIET, la carrera de Arquitectura y la de Diseño y Decoración de Interiores ofrecen un plan de estudios que incluye ocho módulos que dan al estudiante una certificación internacional, otorgada por la Nueva Academia de Bellas Artes de Milán, Italia, NAVA. Universidad Latina. Formar. Inspirar. Lograr. Universidad Latina.